si bien el título como se pueden dar cuenta dice arroz yambalaya este en realidad es un arroz inspirado en un arroz yambalaya y digo que es inspirado porque lo vamos a hacer a mi manera personal voy a hacer unos cambios el arroz yambalaya es un arroz muy famoso en los eeuu y al parecer tiene sus orígenes en Luisiana los ingredientes también los voy a dejar abajo en la descripción del vídeo recuerden que va a hacer unos cambios el arroz yambalaya original se hace con pollo yo lo voy a hacer con carne de cerdo específicamente con tocineta porque yo pienso que tiene mucho mejor sabor se hace con salchicha del arroz yambalaya yo le voy a echar salchicha tipo grill pero le voy a hacer una encima le voy a poner unos chorizos de cerdo ahumados y hay algunas recetas de arroz yambalaya que llevan camarones otras no lo llevan yo le voy a poner camarones también esta receta es muy muy sencilla de verdad y lo primero que vamos a hacer es hacer un caldo vamos a hacer un caldo con estos huesos de pollo no sé si recuerdan en un vídeo anterior cuando hicimos el pollo frito japonés que a propósito les voy a dejar el link acá abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar el link de el pollo frito japonés dije esto obviamente estos huesos los voy a conservar y con esto voy a hacer un delicioso caldo entonces vamos a hacer ese caldo en este momento ponemos agua en una olla la ponemos a el fuego y vamos a agregar los huesos de pollo con el agua fría para que para que la sustancia del pollo se vaya a el caldo la sustancia de los huesos de pollo ahora cuando empiece a hervir le ponemos sal en caso que no podamos hacer el caldo podemos tranquilamente hacerlo con agua o si queremos le podemos echar un cubito hacer un caldo con un cubito o un cubito y ponerle agua es exactamente lo mismo ahora mientras tanto vamos a ir organizando el resto de ingredientes lo primero que vamos a hacer es retirarle el cuero la garra a la tocineta porque ustedes saben que la tocineta trae cuero y no lo vamos a utilizar en esta ocasión voy a utilizar mi cuchillo fileteador de victorinox como se pudieron dar cuenta ya el caldo empezó a hervir vigorosamente saque la mayor cantidad de espuma tenía mucha espuma esa proteína mala que sale en la superficie y la retiré y voy a poner sal voy a poner una cucharada colmada de sal y ahora vamos a picar esta tocineta vamos a picarla en cubitos primero la cortamos en tiras y ahora en cubitos esta carne vamos a salpimentar la simplemente un buen pellizquito de sal y le voy a poner pimienta negra recién molida a gusto le ponemos la pimienta obviamente vamos a integrarla muy bien toda la carne quede impregnada de sal y pimienta que rico huele la pimienta y la reservamos por una media hora aproximadamente de una vez aprovechando que estamos acá en el tema de la sal pimienta vamos a hacerlo con los camarones un poco de sal y pimienta negra recién molida igual a gusto y de una vez vamos a picar las salchichas y de una vez también los chorizos recuerden que son chorizos de cerdo ahumados también los reservamos y ahora es el turno de las verduras vamos a pelar las que tengamos que pelar y a picar las que tengamos que picar voy a iniciar con esta zanahoria y la voy a pelar con mi pelador de verduras victorinox y y ah 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora nos traemos la licuadora y vamos a licuar el tomate que picamos bruscamente y el ajo. El arroz yambalaya original es picante. Ellos les ponen cualquier ají. Esto lo vamos a hacer a gusto. El que le guste el arroz picante, le pone picante y si no, no le pone. Yo le voy a poner un poco de escama de ají, solo un poco, para darle ese toquecito picante sin irme a exagerar. A mí me gusta bastante el picante, pero cuando me lo vaya a comer, entonces le pondré picante a gusto. Quiero aprovechar este momento para contarles que aquí está la garrita de la tocineta. La guardé para ponérsela luego a unos frijoles. Obviamente no la voy a desechar. Y vamos entonces a licuar esto. Y lo reservamos acá. Bueno, ahora ya tenemos nuestro mise en place ya preparado, ya listo. Vamos a empezar ahora a ensamblar nuestro delicioso arroz yambalaya. Bueno, ahora nos vamos a buscar una sartén y la vamos a poner a fuego alto. Vamos a esperar que esté bien caliente. Y una vez que la sartén está bien caliente, vamos a agregar los chorizos. Escuchen los aplausos del cocinero. Qué delicioso aroma sentimos. Ya vamos a removerlos un poco para que se doren parejos. Vamos a volver a darles un poco la vuelta. Miren cómo van quedando. No se imaginan este delicioso aroma de ahumado. Ave María. Y ahora que ya los chorizos van adelantados, vamos a agregar las salchichas. Recuerden que son salchichas tipo grill. Acá se conocen como salchichas rancheras o salchichas llaneras. Reservamos. Vamos ahora a agregar la tocineta. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a dorar los trocitos de tocineta. Y ahora que ya vemos que nuestra tocineta también tiene un bonito color, vamos a reservarla acá, junto con el chorizo y la salchicha. Ahora vamos a devolver un poco de esta grasita. Bueno, ya se dieron cuenta. Vamos a retirar estas carnitas que no se quieren tan felices allí bronceándose. Y vamos ahora a poner los camarones. Ojo que estos son un par de minutos, si acaso. Esto es algo bien rápido. Mejor dicho, vamos a hacerlo aquí en vivo. Miren el color que empiezan a tomar de inmediato. Otro intento con la grasita. Y eso es todo. Escasamente transcurrirían dos minutos. Y ahora, de una vez, las cebollas. La cebolla de huevo y la cebolla larga. Voy a agregar un poco de manteca de cerdo. En este caso, ustedes ponen la materia grasa que más les guste. Y voy a agregar un pellizco de sal. Y vamos a revolver. Y ahora ha pasado no más de un minuto. Agregamos la zanahoria y el apio. Esto es lo más duro. Y vamos a agregar del pimentón, de la combinación de pimentones. Vamos a agregar una parte. Un poquitico menos de la mitad. Vamos a integrar. Ahora, pasados un par de minutos más, vamos a agregar el licuado de tomate con ajo. Y en este caso, con las escamas de ají. Inmediatamente sentimos el delicioso aroma del ajo. Ahora también vamos a poner paprika. Buena paprika. Esto hace parte de la receta original, que tiene buena paprika. Paprika es pimentón dulce molido. Yo le voy a agregar un poco de cúrcuma. Ese hace parte de mi variación. Dos minutos más y vamos a agregar pasta de tomate. Esto es como unos 150 gramos de pasta de tomate. Lo que se conoce en el resto del mundo como salsa de tomate. Es decir, tomate concentrado, no es dulce. Ahora vamos a poner el líquido. Como voy a hacer pocillo y medio de arroz, voy a poner el doble de agua. O sea, tres pocillos de agua. Acá tengo dos pocillos del caldo. Recuerdan el caldo que hicimos. Y voy a completar con un pocillo de agua. Repito, tres pocillos de agua por pocillo y medio de arroz. Vamos a integrar muy bien y vamos a esperar que este líquido empiece a hervir, que tome temperatura. Ahora ya podemos notar que el agua empezó a hacer ebullición. Ya está hirviendo. Vamos a agregar entonces el arroz. Y les recuerdo, son pocillo y medio de arroz. O sea, medida y media de arroz por tres de agua. Este arroz lo lavé muy bien lavado previamente. Le retiré todo el almidón. O sea, arroz bien lavado. Lo vamos a revolver, lo vamos a integrar, porque ya no lo vamos a volver a tocar por lo pronto. Ya se queda quietecito allí. Ahora solamente vamos a esperar que el arroz se seque. Se me había olvidado probar el punto de sal. Lo voy a hacer en este momento. Vamos a hacerlo acá, donde está esta burbujita. Está perfecto de sal. Y ahora, cuando ya vemos que está bien, bien seco, vamos a poner fuego bajo como una guía. Quiero contarles que este arroz lleva acá 18 minutos. Vamos a poner la mitad del perejil que picamos. Vamos a poner también, a agregar el resto del pimentón, de los pimentones. Pimentón verde, pimentón rojo, pimentón amarillo. Vamos a poner la totalidad de la carne, chorizo, salchicha y la tocineta. Y vamos a poner, por supuesto, claro que sí, los camarones. Ahora vamos a revolver un poco el arroz. Así. Vamos a integrar las carnes con el arroz. Miren qué belleza. Eso es. Miren qué maravilla. Tratamos de hacer como unos movimientos envolventes. Y eso sería. En este momento, tapamos esta sartén. Como mi sartén no tiene tapa, yo le voy a poner papel aluminio. Ponemos la parte brillante hacia el alimento. Como siempre les he dicho. Para que de esta manera se refleje el calor. Y ahora vamos a dejarlo allí por 7, 8 minutos. Apenas pasen los 7, 8 minutos. Apagamos el fuego y lo dejamos por 10 minutos más. ¡Gracias! 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 Amigos, y aquí está nuestro arroz yambalaya. O nuestro arroz inspirado en el yambalaya de Luisiana. Voy a probar. Tengo que probar primero que todo. Y esto ya tiene el ajícito o el picante. Poquito, pero es picoso. Vamos a probar el arroz. Vamos a probar el arroz a ver que tal. ¡Uff! ¡Qué sabor tan intenso! Camaroncito. ¡No, no, no! Definitivamente la carne de cerdo, el chorizo. Me da un sabor distinto, delicioso. Se sigue conservando la base del yambalaya. Y ya me voy a quedar aquí comiéndomelo todo. ¡Espectacular! Pero ¿saben una cosa? No me crean a mí. Hagan ustedes esta delicia. Háganlo este fin de semana. Reúnanse en familia. Se dieron cuenta que es muy, muy sencillo hacer una delicia de estas. ¿Vieron la ensaladita con la que lo acompañé? Es tradicional acompañarlo con una ensalada. Muchas veces hacen el col slow. También tengo las recetas. Se las dejo aquí abajo. Y a mí no me queda más sino recordarles que tenemos una cita acá. Todos los miércoles y todos los viernes a las 5 y 30 de la tarde para que cocinemos juntos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!